Fabiola Aubone, para conocer en qué instancias está Acuerdo San Juan, porque se venía con un ritmo programado y con el regreso a fase 1, creo que esa situación o ese calendario, claro, quedó un poco relegado. ¿Cómo le va, Ministra Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35? La saludan. Buenos días, Vanessa, buenos días, Jorge. ¿Cómo les va? Bien, un gusto escucharla, Fabiola. Muchas gracias por atendernos. Igualmente. Bueno, coméntenos, ¿en qué instancias está ahora Acuerdo San Juan? ¿Cómo van a seguir? ¿Cuáles son los pasos que faltaban ya para ir completando y realizar la presentación de las claves de la pospandemia en San Juan? Bueno, ustedes recordarán que unos días antes de que volvamos a fase 1, en virtud de los contagios que se detectaron en la provincia, ya el gobernador había dado inicio a la última fase de trabajo del acuerdo, que era la fase de conclusiones. Fase que, si bien no se ha visto trunca, hemos seguido todos trabajando, pero con un ritmo quizás más desacelerado porque debíamos ocuparnos de todo lo que implicaba la fase 1 y colaborar para contener el objetivo que tenía la fase 1, que era contener los contagios y la curva de contagios para mantener el estatus sanitario. Recordemos que siempre el Acuerdo San Juan tuvo una premisa y fue que gracias a ese estatus sanitario nosotros podíamos estar trabajando en este gran acuerdo, esta gran convocatoria que hizo el gobernador, pero que también una de las premisas era custodiar y cuidarse del estatus sanitario. Esto nos llevó en su momento a avanzar sobre la fase 1, tomar el gobernador, tomar su decisión, y hemos continuado trabajando, pero bueno, a partir del 11 de septiembre, con las anuncios del nuestro gobernador, retomar el ritmo que teníamos, que veníamos teniendo con las mesas sectoriales y las mesas intersectoriales, ustedes me recordarán, todos han sido testigos de eso, se han acompañado en este proceso de mucho trabajo, de mucho compromiso, y bueno, de la misma manera, retomar ya de algunos esbozos, algunos borradores de estas conclusiones, pero debemos sentarnos a consensuarlo con más horas en silla, digamos, de alguna manera, para poder avanzar sobre las propuestas definitivas, para acercárselas al gobernador y que él pueda tomar decisiones siempre, con la premisa que nos ha dado, que es que en estas conclusiones o en estas propuestas se vean reflejadas las 2.000 voces que se hicieron escuchar en nombre de todos los sanjuaninos y las sanjuaninas en el marco del acuerdo. Bien, ¿y cuándo van a empezar a retomarse ya estas mesas intersectoriales? No, las mesas intersectoriales ya terminaron, recuerden que la primera etapa era mesas sectoriales, y ahí estuvimos alrededor de dos semanas, poco más de dos semanas, trabajando por sectores, a la vez trabajaron simultáneamente los municipios, trabajó la Defensoría del Pueblo, y trabajaron los ciudadanos ingresando propuestas a través de un portal que se recibieron más de 500. De todas esas reuniones, esas semanas de trabajo, surgieron 490 propuestas definitivas, que fue lo que se llevó a las mesas intersectoriales, que también ya se desarrollaron por completo, y de ahí surgieron 130 propuestas, que algunas van a quedar probablemente en una agenda legislativa provincial, otras para una agenda legislativa nacional, otros temas fueron más que propuestas para la reactivación económica de la provincia, cuidando el estatus sanitario, que fueran de carácter endrógeno, que fueran de aplicación de la provincia, tuvieron que ver algunas propuestas con el mantener algunas políticas públicas que el sanjuanino considera de importancia, y que por ahí, ante la gestión de una pandemia, como lo que vivimos este 2020 hasta la fecha, pareciera que se han dejado de lado, y no es así, pero la recomendación del ciudadano la hizo, y la tomamos. Por ejemplo, por decirte un ejemplo, es el túnel de Agua Negra, ¿no? Entonces, bueno, en orden a eso estamos trabajando todo el equipo para poder armar las propuestas y llevárselas al gobernador, que como te dije, él nos ha planteado una premisa fundamental, y es que las propuestas que se armen siempre se dan en base a lo que se trabajó, a estas 490 primeras propuestas, a estas 130, que no se sumaron, sino que sintetizaron las 490, donde están contenidas las voces de todos los sanjuaninos que participaron de la curva de San Juan. Bien, comprenden todos los sectores, las 130 que ya quedaron, Fabiola, producción, economía, salud, todos los ámbitos en los que se trabajaron. Todos los sectores, todo lo que han planteado los municipios, que han sido bien categóricos, y se nota la diferencia de la geografía, de la industria, de la actividad en materia de bienes y servicios de cada departamento, de cada región, y se pueden identificar, por ejemplo, la zona que tiene turismo interno más fuerte, con la zona céntrica que tiene más comercio, quizás, o sea, hay distintas propuestas y todo esto ha sido contenido y trabajado en estas 130 propuestas, que a partir de ahí deberemos sacar las que son medidas, las que son sugerencias, las que son agenda legislativa nacional o provincial. Sin duda, Ministra, la presencia de personas independientes del gobierno como docente, sindicalista, le ha servido muchísimo al gobierno provincial justamente para tomar algunas ideas importantes para continuar con este Acuerdo San Juan. Absolutamente. Todas las propuestas de todos los sectores, recuerden que todos, todos los sectores han estado representados y todas las propuestas han sido productivas porque han sido desde el mayor de los compromisos, con mucho compromiso, con mucho respeto, tomándose el trabajo de quizás, en aquel momento, recuerdo que estábamos en fase 5, dejar de lado una mañana, una tarde de trabajo para sentarse a proponer y, entre todos, armar propuestas. Así que, verdaderamente, desde ese lugar, todo lo que se ha vertido, preocupaciones, ideas, acciones, son productivas y necesarias a la hora de analizar esta recta final del acuerdo. ¿Hay un plazo previsto para la representación ya de estas propuestas, de estos, digamos, estos ítems fijos que ya se han definido, Ministra? Sí, es un deseo del gobernador que todo va a tener que ver también con la evolución de la pandemia, como nos pasó. Nosotros pensábamos que llegábamos con el ritmo de trabajo que traíamos al 1 de septiembre y el 1 de septiembre nos agarró con fase 1, sin haberlo esperado, por supuesto. Entonces, bueno, en virtud de esto, el gobernador nos ha planteado como meta la última semana de septiembre, pero, bueno, trabajamos con mucho ritmo para esto, a ver qué sucede. Hasta el 23 de septiembre, que estamos en esta fase, tenemos posibilidad de trabajar con mucho más ritmo que en fase 1 y poder intentar llegar a esos términos que nos plantea. Bien, 21 de septiembre sería, digamos, entre comillas. ¿Me escuchás? No, te escucho muy mal. ¿Qué? Bien, digamos, antes de que finalice el mes, podría ser concretamente la fecha. Sí, así es, sí. Sí, antes de que finalice este mes. Bien. Ministra, aprovechamos para consultarle cuál ha sido su balance de esta fase 1 que tuvo que atravesar San Juan, entre el comportamiento de la gente, cómo ha visto también la predisposición de los sanjuaninos. El balance ha sido muy positivo y lo demuestran así los resultados que estamos teniendo. Los sanjuaninos han adherido a esta decisión que tomó el gobernador, que no fue fácil, él mismo lo dijo, fue el día quizás menos esperado, pero para el que más nos preparamos. Entonces, se ha trabajado mucho en base a los planes, a la planificación que había para el caso de que tuviéramos se tomó esta decisión, y en orden a eso se ha trabajado y los resultados van avalando esta medida que se tomó oportunamente. Bien. Se comenta que vuelven las reuniones sociales, es más, se habla de la próxima semana, ya, ¿en qué instancias estaría eso? Eso se está estudiando en el Comité de Crisis, como se ha estudiado cada medida que se ha ido tomando, como se analizó el volver a fase 1, como se analizó estas dos semanas que tenemos por delante hasta el 23 de septiembre, con la fase, con esta fase 3, de alguna manera, que tenemos, y todo lo demás se está analizando, escuchando los pedidos de la ciudadanía. Porque en estos últimos días hemos visto, bueno, muchas fiestas clandestinas, ¿no? Hay preocupación como del sector de los sanjuaninos que sí toman conciencia frente a este otro sector, donde en realidad no ha aprendido, digamos, esta iniciativa de cuidarse y no participar de estas reuniones sociales tan masivas. Así es. Trabajando en eso para no dejar de afuera a nadie, ¿no? De esto tenemos que salir todos juntos y unidos y fortalecidos, sin duda. Bien. En el caso de que se habiliten las reuniones sociales o familiares, ¿va a tener algún número X? Porque hasta hace poquito, antes de que volviéramos a la fase 1, eran 12 personas. 12 y 10. Así es. En fase 5 teníamos 12 personas y se está analizando a partir de estos parámetros de cómo surgió, de cómo se fue llevando adelante todo este trabajo y se está analizando de acuerdo también a los contagios que tenemos. Esto es un análisis que va pegado a esta situación para poder avanzar en orden a este pedido de todos y visualizar estas situaciones, como ustedes plantean más recién, que es necesario tener claro para poder avanzar. También hay un pedido por allí de la Iglesia, de la Iglesia Católica, sobre todo, ministra, con el tema de las misas, los bautismos, estas celebraciones, si en algún momento se pueden ir habilitando. ¿En qué instancias está eso? También, el estudio, al igual que las reuniones familiares, al igual que algunas actividades deportivas, son todos temas que se están analizando, volviendo a mirar los protocolos que teníamos para ver si en algo se pueden mejorar o si estaban bien, quizás. De esto se trata poder prepararnos para avanzar sobre nuevos pasos, ¿no? Y en el tema del transporte, por ejemplo, que es su área, sobre todo la cantidad de personas que pueden circular, que pueden viajar dentro de las unidades, ¿eso también está en un corto plazo, digamos, habilitar más capacidad, por así decirlo? Por ahora no, porque la verdad que sí hay algo que tenemos claro, es que todos creo en el mundo que la distancia entre las personas y el buen uso de los elementos de protección personal, la higiene de manos, nos garantiza o nos previene de posibles contagios. Entonces, la cantidad de pasajeros en una unidad que vaya al 50% casi, nos garantiza distancia entre las personas y esto nos permite viajar con tranquilidad, porque alrededor del 44% de la población viaja en el transporte público de pasajeros. Entonces, debemos también cuidar la salud de esas personas que hacen uso del transporte público y de sus choferes. ¿Ustedes han conversado con las empresas de transporte para que el colectivo, entre un colectivo y otro, sea más corto, ya que así muchas veces las personas deben esperar hasta 40, 50 minutos para tomar el colectivo que viene? Lo cierto es que hoy la frecuencia que tienen es una frecuencia de día normal. Entonces, la espera que hoy están teniendo quizás es la que han tenido antes de una pandemia y que hoy la vemos, la visibilizamos más por esta cantidad de personas que pueden subir. Pero sí se les ha pedido que en el caso, para las horas pico, e incluso están en la resolución del ministerio planteado como obligación, refuercen la cantidad de unidades, sobre todo, por ejemplo, horario de ingreso a la administración pública, o de horario de ingreso al comercio, salida al comercio, salida de la administración pública, son horarios diferentes, que se refuerce la cantidad de unidades con el fin de que no haya nuestras esperas. Pero lo cierto es que hoy, a diferencia de lo que tuvimos a principios de marzo, la frecuencia de los colectivos es frecuencia de día normal, de día hábil, la misma que hemos tenido siempre, con pandemia o sin pandemia, salvo en el mes de marzo que tuvimos con una frecuencia de días sábados, que es mucho más prolongada la frecuencia, el intervalo entre uno y otro, ¿no? Claro. Ministra, ya antes de cerrarle, quería consultarle cómo va el tema de la licitación, también del transporte, cómo van avanzando con eso. Va avanzando muy bien, nosotros tuvimos un parate justo, coincidió con el espacio 1, de unos poquitos días, no fue de dos semanas, porque tuvimos un caso positivo en la Secretaría de Tránsito y Transporte, esto llevó a que tomara la decisión de que todo el personal de Tránsito y Transporte estuviera resguardado por unos días en sus hogares, y de ahí poder coordinar con el Ministerio de Salud Pública un testeo masivo a todo el personal. Logrado ese testeo y todo tranquilo, pudimos reorganizar el trabajo de la Secretaría, con guardias mínimas en lo que era atención al público, o atención del trabajo interno, pero sí la Comisión de Adjudicación seguimos trabajando, porque son cuatro personas que trabajan de manera permanente, en un espacio amplio, bien ventilado, para poder continuar y ya sobre probablemente fines de esta semana tengamos las preliminares de esta evaluación de ofertas que estamos teniendo y estamos en el tiempo previsto, ¿no? Ministra, ¿cómo está la situación en el centro cívico? ¿Con respecto a qué? Con el tema del COVID-19, ¿hay versiones de que habrían algunos casos, se está trabajando, se está desinfectando el lugar? Se está trabajando, se desinfecta de manera permanente, hay limpieza a la mañana temprano, a la tarde cuando termina un turno y arranca el próximo, y bueno, ante un caso positivo, como sucedió en la Secretaría de Previsión y Transporte, el Ministerio de Salud Pública de manera inmediata puso a disposición sus equipos para poder hacer los testeos pertinentes y por ende poder colaborar con la tranquilidad de los trabajadores y con tener claros ellos también qué estaba pasando. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Previsión y Transporte, nadie más dio positivo, fueron todos negativos. Bien. Incluso los contactos estrechos que habían sido declarados por el secretario y que fueron insopados. Bien. Se tomaron todas las precauciones. Bien. Ministra, le agradecemos la comunicación con Canal 35. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bien. Muchas gracias. Que tengan un excelente día, Ministra. Igualmente. Bien, gracias. Tuvimos la comunicación con la doctora Fabiola Ubone, Ministra de Gobierno. Antes de fin de mes ya quieren presentar estas 130... Gracias.